¡Hola queridos amigos, queridos chacos! ¿Cómo andan todos por ahí? Sí, ya sé, ya sé, ya me están viendo un look medio raro no sé si les va a gustar o no les va a gustar pero me saqué la Barbieation con barba o sin barba ya pueden ir diciéndolo ahí abajo en los comentarios mirá ¿Estoy para modelo? No, no, definitivamente no bueno, pero hoy vamos a hacer un videíto especial sacado de totalmente de lo que es el fútbol pero bueno, siempre algo de fútbol va a haber relacionado porque este canal sin fútbol no es canal de francucho así que vamos con un setup he estado viendo que muchos canales están haciendo los setups para mostrarles cómo filman, cómo se filman, qué cosas tienen cómo tienen todo acomodado yo debo ser el youtuber más desacomodado de todos los youtubers aparte de pobre, aparte de pobre pero bueno chicos ustedes van a ver que no con tantas cosas se puede ser youtuber también así que lo vemos juntos vamos a ver un poquitito las cosas que tengo te voy mostrando dale, vamos listo uno de los youtubers más desordenados que vas a encontrar en el planeta tierra primero mi set de filmación por decirlo así es mi cocina no tengo un lugar si tengo un living por allá en el fondo pero tendría que armar todo ahí tengo que mover todos un quilombo así que estoy en mi cocina donde cocino hago todo acá es en donde me firmo los vídeos y les voy a ir mostrando pedazo por pedazo mira bueno primero les diré que desde acá hay esta cocina todo un desorden y acá es todo el lugar en donde firmo ahí lo tenemos a mati lo tenemos a mati que está de jugar a la play está jugando a la play ahí está jugando al fifa va ganando dice y bueno yo firmo de acá que es más o menos lo que ustedes ven en los vídeos disculparán el quilombo queda en la mesa no sé si ustedes tienen un chico la mesa de mueble de ahí es lo que más se ve acá la mesa es un desastre y bueno mati no sé que está comiendo miel con pan no sé bueno este es el lugar a ver si les hago dar una vuelta un paneo este es el lugar a la cocina ya ahí está el tele los trípodes que ya les voy a estar mostrando y el lugar en donde vivo prácticamente este lugar es en donde yo pongo los celulares para filmar porque este celular con el que estoy filmando yo no no tengo cámara no tengo cámara para filmar no tengo cámara para filmar youtube sin cámara sin así pero una webcam pero no tengo cámara para filmar así que yo hace 10 años que soy youtuber y hace 10 años que me filmó con celulares este que tengo acá es un celular un lg cero así viejito es un celular que quedó de cuando íbamos comprando otro y cosas así bueno y ese es el que ustedes ven siempre acá los voy poniendo acá en los trípodes acá tengo dos trípodes porque porque tengo ese y tengo este celular perdón la oscuridad tengo este celular que es un moto g5 que era mi celular anterior ahora tengo un xiaomi y bueno y con esos dos celulares yo filmó porque con dos porque más de una vez me ha pasado que uno me falló y entonces bueno por lo menos tengo el backup de haber dicho bueno filme con otro celular si no me quedo sin vídeos viste bueno acá ahí les doy vuelta a la cámara y le muestro que tengo ahí bien ahí ahí están los trípodes tengo dos trípodes que son iguales este tiene un microfonito un rode que se escucha mejor lo tengo agarrado con exactamente con la tengo agarrado con gomitas ahí está el tele que donde vemos los partidos donde ahora está jugando mati y bueno ahí tengo mi play y miren esto que está ahí que también es un cosa para agarrar y el celular de esos viste de los palitos de la selfie bueno lo metía dentro de un mate que era un adorno y como eso lo uso cuando tengo la webcam que les voy a mostrar esta es mi webcam la compré hace muy poquitito muy poquitito es una full hd de esa marca que es ello bueno y es con la que estoy haciendo los vivos en twitch demasiado demasiado no es de la última calidad pero bueno y entonces yo la coloco así mire tengo que hacer un lío la voy poniendo por acá súper rustico el youtuber esto se lo pongo ahí y le pongo esas cosas porque no se muevan y el cable viene para acá viene para acá lo enganchó acá un cosito y este viene para acá y viene para la para la pc que le voy a mostrar lo de la pc sí bueno ahí está esta es una de mis cosas de twitch que estoy haciendo los vivos en twitch y un equipito de música que es de las de pc pero se lo enganché al tele que para escuchar la televisión donde vivo prácticamente sentado acá le voy a mostrar mi silla mi super silla gamer esta silla que es parece una tapa de inodoro parece un inodoro sin agujero viste ahí ese agujero solo es como si fuera un inodoro y no tiene por ahí le pongo un almohadón pero me lo agarraron los gatos ahora así que imagínense cómo me queda el culo después de estar filmando de estar editando y todas esas cosas bueno acá como verán tengo dos monitores este también me lo compré no hace mucho y tengo el otro monitor ahí es cuando hago los cuando hago los vivos me es mucho más fácil poder poder hacerlo de esa manera y también para ir trabajando en edición porque cuando estoy editando por ejemplo acá pongo el programa de edición y acá pongo la miniatura grande para poder ir viendo lo que lo que voy haciendo ignoren el quilombo de cables que tengo una locura de cables que tengo acá bueno le voy mostrando tengo unos parlantitos que viene acá viene este parlante grande este parlante grande que bueno tiene estos dos parlantitos que suena genial y lo bueno es que en los vivos en los vivos de youtube ahí bueno ahí está uno de los monitores que tengo una imagen de acá de rocito y otro de los monitores que ahora bueno tenía whatsapp web que tengo ahí que estaba viendo el canal de mi amigo marc miranda que le mando un abrazo grande por eso vi que hizo el setup y digo voy a hacer lo mismo le dije que grande después vayan y vean el canal de marc miranda y vean su setup que está genial también bueno nada y la pc acá tengo el facebook acá tengo mi twitter no perdón mi twitch y algunos dirán que dirán esas notitas bueno uno dice tandas otro dice hacer boletas otro dice hacer vídeos y otro dice que el primero de abril tengo que hacer un vivo con unos amigos acá tengo un papelito que dice que mati tiene un cumpleaños para no olvidarme tengo una lucecita acá que bueno la prendo para los para los vivos eso que ven ahí es tabaco no van a pensar mal es tabaco tabaco yo saben que fumo mal mal por mí fumo y por ahí tengo tabaco y me armó tabaco y tengo la maquinita de arma tabaco de armar cigarrillos perdón y esto es tabaco tabaco común ahí tiene la marca si no búsquenla porque si no van a pensar cualquiera así francucho dejá de drogate no cero cero drogas gracias a dios nunca en mi vida bueno acá los parlanditos que suenan bárbaro acá no sé por qué carajo tengo este pincelito que sirve para limpiar este teclado tengo un teclado común teclado comuncito que por ahí le pego una limpia tengo un mouse con un encendedor salí acá tengo un mouse que ya le está pegando le estoy pegando una una cagada para lo importante sabía prender luz esto no sé si todavía prende si por ahí va cambiando mira por ahí va cambiando después tengo bueno este es un adornito que me regalaron que le pasa a usted hasta en un encendedor de river tenemos tenemos acá la una lucecita que me regalaron estos son unos auriculares que me compré en el día de ayer ante ayer unos auriculares que están buenos son de esta marca tampoco son son de los más caros que hay pero si me salieron medio saladito como tres mil seiscientos personas los auriculares los auriculares lo único que tiene un cable de re grueso re grueso te y y bueno por ahí rompe los huevos un poco pero están buenos los auris acá tengo un cargador acá tengo notas este no va no fumen chicos hace mal bueno acá tengo papelitos mira el dibujito de mati que me escribe acá al rato y entonces los voy poniendo acá acá tengo unas notas de todo lo que voy escribiendo para no olvidarme de algunas cosas contraseñas y todo eso de viste como es un cosa de la tarjeta y cables y cables y un quilombo de cables por ahí por acá acá tengo mi mi amada cpu el blend no va mi cpu que no sé si ahí no se ve no es iluminado ni nada pero es pero eso es una de las cosas que más gasté plata que le voy a mostrar que fue ésta la compré hace un año y medio más o menos la hice armar y ya le voy contando qué es lo que tiene a ver y ustedes que saben más por ahí de pc me van a decir si es buena o no tengo un micrófono si ustedes vieran de qué es el micrófono que tengo puede comprar uno alguna vez pero miren se los voy a mostrar este micrófono porque es re loco vamos a cargar la cosita este micrófono es que está sucio por cierto es el micrófono no este es el micrófono de la rock band de la de la xbox yo tengo un primo que tiene una xbox y tenía todo el cosa de la rock band qué sé yo y bueno y le quedó el micrófono y no lo usaba y me dice usalo vos si querés en una de esas te te sirve y bueno es ese que uso todos los días cuando ustedes lo ven es este el micrófonito que uso algún día me voy a comprar uno como la gente y usas algo peludito sí y el peludito para el coso pero me hace falta el otro también para los para el pop pero bueno ese es resplandesor de sonido nuevas palabras nuevas frases en el diccionario bueno este es el micrófono que uso y bueno ya algún día vendrá uno mejor bueno aparte le digo que porque no sólo es para por youtuber sino que también tengo mi medio comunicación arroyito del mundo en el cual también estoy pasando noticias en las redes sociales entonces también estoy permanente acá en la pc les voy a mostrar las cosas que tiene mi pc bueno tiene esta placa de vídeo geforce 1650 ustedes me dirán si es buena o no parece buena pero no sé tengo esto que es lo que es la placa madre la placa madre acá que no sé yo no entiendo muy mucho no pero bueno es una core i7 o i5 ya no me acuerdo bueno en fin a ver para qué más tengo que tengo a no meter una tablet de mati que ya no se rompió y esta es una fuente una fuente de 600 watts que tengo un disco de un tera y 16 de ram con 16 de ram a la ram que te da la la placa de vídeo creo que está bien en cuanto a pc gasté un montón de plata hace un año y medio fue la primera gran inversión por decirlo de esa manera que hice me falta comprar la cámara algún día hasta una cámara para francuchos por favor como puede ser youtube de hace 10 años el primer youtube en hacer vídeos reacciones y no puedo tener una cámara todavía para filmar pero bueno ya va a salir 10 10 años si esa plata la conservas todo puedes comprarte con cinco cámaras si qué plata de dónde querés qué plata si hubiera juntado toda la plata en los 10 años tampoco creo que qué se le va a hacer es así bueno estas son algunas de las cosas que tengo acá acá tengo papeles que no sé para qué carajo los tengo todos viste viste cuando te llegan boletas papelitos y y cosas así facturas y boludeces bueno yo voy metiendo todo ahí hoy está acomodado hoy está acomodado pero ahí te voy a mostrar otro sector dale ahí les voy a mostrar que tengo voy a ir poniendo la bandera la bandera lo tengo acá siempre a mano tengo una cortina griega y no más los gatos que están jugando por ahí y bueno y entonces ahora la pongo de esta manera ahí tengo un una una bufanda de river que me regalaron bueno lo voy poniendo acá así con un broche broche común no mano el broche de la ropa ahí lo armamos a la banderita una banderita que me había pintado let's y ahí está y quedó está buena está buena yo siempre tenido banderas en mis vídeos han ido cambiando y bueno esta es la última que tengo y ahora les voy mostrando qué es lo que tengo acá en este sector que estoy viendo que aquello si cayó pero bueno ahí vamos ahí vamos ahí lo muestro pero el arramoso botón de youtube que me llegó a los 100.000 suscriptores así que siempre es una de las cosas más lindas que tengo no por lo pero es por lo que realmente lo que costó poder haber llegado a los 100.000 les voy mostrando de acá arriba acá arriba tengo un escudo de river ahí al fondo tengo este cosito que larga que larga como es el flifli tengo acá un un portarretrato con pia la carta que nos regalaron de mati tengo una fotito con mati un termo de river que me regalaron hace un montón que ya está medio sucio pobre pero bueno acá una fotito con alma acá otra de las cartas que me hicieron a mí que le puse 79 por mi categoría en 79 por francisco 79 no sé qué carajos es eso ahí pero es para las pulgas de los gatos de los gatos y acá tengo una fotito con isa y también un termo de los que me había regalado lo milagro de river vamos para abajo vamos para abajo un reloj y esto es que me lo regalan los chicos de la obsesión prende pero no se lo voy a aprender ahora porque no sale bien en estas cámaras cuando tengo una cámara buena lo voy a dejar prendido en los vídeos tengo la copita libertadores el cuadro que me regaló flor de gallina buenísimo acá ya empieza a entrar todo lo desacomodado tengo los botines que todavía los tengo ahí no los he usado están nuevos los botines en el que me regaló puma un goku una copa del mundo y cables para que que han quedado de eso y bueno y abajo no tengo nada tengo todas cajas y unas cosas y ahí tengo la comida de los gatos y una escoba y acá bueno esto que me preguntan mucho qué es qué bandera es no está la bandera de arroyito la bandera de arroyito no sé si se alcanza a ver bien o ya se lo voy a mostrar bien pero la bandera de arroyito acá tengo una banderita que de mati y una de la argentina que la sé usar siempre la cuelgo acá cuando para tu cumpleaños y navidad que hay que pintarla acá tengo el ventilador que está recontra remil sus y miren lo que esto limpia el ventilador francucho eso es un asco el ventilador que ustedes ven siempre y el aire que bueno lo prendo cuando no quiero gastar tanto luz y acá tengo un helicóptero y acá atrás de esto esto no es puede estar solo por estética porque me da angustia te mostré todo lo que tengo atrás es necesario mostrar esto la de maradona la de maradona la de maradona si ya la mostré ya la mostré ya la mostré y tengo un tarrito para darle comer a los gatos esto una tarjeta amarilla listo y una llave no sé tenemos de todo por ahí pero bueno a ver ya tumbó todo y unos auriculares que no funcionan y unos auriculares que no funcionan no hay silla gamer no hay cosas de gran calidad no hay cámara como un youtuber sin cámara no hay cámara me filmó con los celulares porque es lo que tengo y lo que me alcanza es lo que lo que se puede lo que iba a decirle se los acaba de decir mati así de sencillo vos tenés que cumplir tus sueños querés ser youtuber meteles con lo que tengas dale dale meteles subí videos hace cosas que te gusten y y seguro que te va a ir bien o algunos personas te van a ver nunca veas cuántas personas te ven vos seguís haciendo lo que a vos te gusta y vas a ver que te vas a sentir muy bien y te vas a sentir muy contento de hacerlo y sin la necesidad por ahí de tener de tener un montón de guita para decir uno si no tengo la mejor cámara si no tengo el mejor cpu si no tengo la mejor cosa no puedo ser youtuber eso no es así y no dejes que no dejes el trabajo que estas haciendo porque uno uno dice que no que no le gusta claro claro que no vas a lograr nada eso quiere decir mati que si alguien te va a decir alguien viene y te dice no vos sos youtuber no como es youtuber que sos un boludo que te está rascando los huevos cosa que no es verdad tenés que hacer un montón de cosas tenés que laburar como un loco igual como cualquier laburo así que nunca te dejes engañar por ese tipo de cosas haces lo que te gusta se vive una sola y acá me queda un diquito rígido externo el el modem que por ahí me hace renegar de acá de sescom de porque nosotros tenemos la luz tenemos un papá francisco ahí también y aquí tengo un relojito que no anda de mati unas fotitos acá arriba de las que se ven el día papá el día el padre que nos regaló pia y un banderín de wonder de los chicos de cámara hincha que me lo regalaron en brasil así que bueno creo que no me voy a olvidar de nada y un reloj atrasado si el reloj que están viendo ahí tiene tres minutos atrás y bueno el mate como siempre compañero de emociones creo que les he mostrado todo lo que tengo acá y cómo me filmo y cómo hago las cosas yo en mi canal un poco desordenado si recontra desordenado si pero con mucho corazón y con muchas ganas de hacer cosas que a ustedes les guste y que me gusten a mí también así que vos seguís con tus sueños vos seguís con tus sueños con lo que querés hacer vos exactamente nada es imposible nada es imposible nada es imposible bueno me voy me voy gente les he mostrado mi setup un poco largo el vídeo sí pero bueno yo soy de hacer vídeos largos y los subo a las 5 de la mañana soy el único youtuber que los subo subo los vídeos cuando yo termino si son las 5 de la mañana los subo a las 5 de la mañana los quiero un montón les mando un abrazo grande hoy sin barbita ya vamos a volver con la barba si no les gustó y nos vamos a ver en la próxima acá con la bandera nos vamos acá con Mati comenten si les gustó la idea de la barba ah sí y comenten si me tengo que cortar el pelo bueno dale después hacemos otro vídeo sobre eso si a ustedes les gusta hacemos un vídeo sobre eso pasó el setup de francucho pasó y quedan en la historia bueno vamos a ver ojalá el día de mañana le podamos agregar más cosas ojalá que sí nos vemos gracias por estar ahí 5,4,3,2,1 chau